Brigadas de vacunación recorren decenas de kilómetros para llegar a los lugares más recónditos a vacunar a las personas contra el COVID. Pero ayer una de estas brigadas, en lugar de ser recibida con alegría, escuchen ustedes, los agredieron y hasta amenazaron con lincharlos. Le tenemos el testimonio precisamente de los servidores quienes fueron agredidos. El departamento de Alta Verapaz tiene un total de 17 municipios en la última tabla del semáforo COVID, el cual registra solo un municipio en amarillo, 11 en rojo y 5 en anaranjado. Uno de los anaranjados es precisamente el de Fray Bartolomé de las Casas, donde hay un aproximado de 78 mil habitantes. En la segunda quincena de septiembre se realizaron un total de 102 pruebas COVID, de las cuales 16 dieron positivo. Lo que muestra un incremento en las estadísticas negativas respecto de la pandemia. Este es uno de los municipios en donde la enfermedad no ha sido posible darle seguimiento, ya que hay mucha negación hacia la misma. Desde los cuidados que se deben tener al respecto, pasando por la negación para realizarse las pruebas y el seguimiento de contagios. Incluso se niegan que los fallecidos sean por esta causa. En una de sus aldeas en la región de Maguilá, personal del Ministerio de Salud intentó llegar para realizar tamizajes y la vacunación de la población. Sin embargo, fueron retenidos por los pobladores. Este es el relato de uno de los retenidos. La población de las seis comunidades que cubre esa misma región, pues ya nos estaban como que esperando nuestra llegada. Entonces, estuvieron presentes los focodes, COVID y población en general. Y resulta que nos hablaron y les preguntamos de qué se debía ese reten. Y comentaron que no estaban de acuerdo en recibir la vacuna COVID. Pero como ustedes, bueno, como todo el mundo sabe, la vacuna no es obligatoria. Entonces, se trató de explicarles, pero en ningún momento nos dejaron de hablar. Lo que hicieron fue pinchar las llantas del carro. Un carro del distrito en el que íbamos. Nos bajaron cinco termos, reventaron los termos, llevábamos cinco frascos de vacuna COVID, un frasco en cada termo. Reventaron todas las dosis, que anteriormente nos dijeron que nos iban a aplicar todas las dosis. Hubo percances físicos con algunos de los compañeros, el chofer de nosotros, el chofer del carro, del distrito. Y nos dijeron que llamáramos a nuestro encargado del distrito y que si no llegaba él, pues que iban a quemar el carro y que posiblemente nos iban a luchar como personal de salud. Y tanto la Policía Nacional Civil como el Ejército de Guatemala respaldarán las labores de vacunación en el interior de la República precisamente para evitar este tipo de incidentes. Es Martín García y Mabel Saucedo quienes nos hablan al respecto. Al personal que está realizando estas jornadas en distintos departamentos. Ya en Guatemala se replica este tipo de actividad donde participa también la Policía Nacional Civil en distintas colonias, donde es difícil acceso incluso en los lugares. Pero se tiene ya esta coordinación entre las distintas comisarías y distritos a nivel nacional para poder acompañar al personal paramédico, a enfermeros, doctores. Que están realizando estas visitas de jornadas de vacunación. Tomando en cuenta y llamando siempre a la cordura y a la conciencia de los ciudadanos. Que es una situación voluntaria que no hay necesidad de realizar este tipo de actividades. Que al final son ilícitas porque son situaciones de agresión y de destrucción también. De situaciones que muchas personas si desean tener esta aplicación de este fármaco contra el COVID-19. Por favor no caiga en momentos donde hay un líder negativo que lo está incitando o instando a cometer este tipo de situaciones que van en contra de la humanidad de otros ciudadanos. Que van en contra de los derechos humanos y en este caso también que atenda en contra de la salud de los demás guatemaltecos. No está diseñado el apoyo dentro del plan de vacunación como tal para proporcionar seguridad a equipos de vacunación. Los equipos que ya son interinstitucionales y que cuentan con personal nuestro per se ya incluye la seguridad. Pero no está diseñado para estar haciendo pequeños destacamentos de seguridad para equipos móviles. Nos tendríamos que multiplicar demasiado para hacer eso. Sin embargo pues existe la posibilidad y es una cuestión que las autoridades locales de salud podrían coordinar y solicitar a las brigadas. No se descarta el apoyo pero sí dependerá y va a depender mucho de la disponibilidad personal. Sin embargo debe haber otras alternativas. Y para darle un ejemplo cuando se hizo el plan de vacunación domiciliar acá en la colonia Betania. Aquí en la zona 7 estaba el personal militar que hacía la parte de vacunación y la parte de registro. Estaba el personal de salud que era el que llevaba el control de las vacunas y se contaba también con presencia de policía nacional civil. Ellos también iban prestando seguridad en algunas ocasiones localmente con los mismos equipos de vacunación y en otras patrullando las áreas donde se estaba vacunando. O sea, las coordinaciones pueden ser diversas que se pueden hacer. Nosotros no estamos, estamos anuentes a apoyar pero sí en realidad va a depender de disponibilidad del personal. Y es una cuestión que las autoridades locales de salud van a tener que coordinar con las brigadas. Lo que se quiere evitar con la vacunación a domicilio es que sectores vulnerables sean contagiados. Al momento en menores embarazadas la pandemia ha provocado el fallecimiento de al menos 40. Nos tienen los datos también Rosmería. Podemos decir que la maternidad es una época vulnerable y también es vulnerable para el COVID. Entre marzo y abril empezaban a salir los estudios relativos al acceso de las mujeres embarazadas hacia la vacuna. En Guatemala es el 27 de agosto cuando sale el lineamiento que permite la vacunación para las mujeres embarazadas. Tanto las mujeres embarazadas mayores de edad como las adolescentes embarazadas que en Guatemala representan un 25% de todos los embarazos. Ante el aparecimiento de la variante del COVID Delta vemos cómo incrementa las mujeres embarazadas contagiadas. Hasta el momento podemos decir que hay 43 muertes maternas por COVID. Departamentos como Quetzaltenango, como Escuimpla, como San Marcos, como Petén son los que presentan los mayores casos. Lo más importante es que sepan que la vacuna es buena, que la vacuna es gratuita y que la vacuna no le va a causar ningún daño a su bebé. Es más, la va a proteger en el marco del contagio, tanto a ella como a su bebé. Deben vacunarse no solo las mujeres embarazadas, sino también las que están en el posparto y las que están dando de lactancia materna. Consideramos que el tema de la información y de la comunicación hacia las embarazadas y hacia sus familias, por ejemplo, las adolescentes embarazadas deben acudir a los servicios de salud, llevar su CUI y el adulto responsable de ellas para poder acceder a la vacuna. Siempre son dos vacunas las que se ponen y hemos visto, uno puede ver estadísticas y va a ver cómo va a disminuir la cantidad de contagio de COVID y el tema más importante es la hospitalización. Nosotras siguiendo el tema de Quetzaltenango, veíamos cómo las mujeres embarazadas empiezan con los síntomas de COVID, pero acuden muy tarde a los servicios de salud y normalmente acuden cuando ya necesitan una hospitalización, necesitan el uso de oxígeno y lamentablemente por las complicaciones fallecen. Y la vacunación para menores continúa con toda normalidad. Hay suficiente existencia de inmunizaciones para menores entre 12 a 17 años. Y es Mabel Saucedo con el informe. En los últimos días le hemos informado de que los menores de entre 12 y 17 años están siendo vacunados en algunos centros de vacunación en la capital. Estamos en el área de salud, en el área central de Guatemala Central, precisamente con el doctor Augusto Contreras, quien nos da a conocer, doctor, cómo va el tema de distribución de vacunas, todavía hay biológicos de Pfizer, ¿qué es la que se les está aplicando ahí? Afortunadamente sí, estamos aplicando actualmente en el Mariscal Zavala y en la Guardia de Honor, de lunes a lunes, ahí esperamos que lleguen todos los adolescentes. La primera prueba que hicimos fue en todos los puestos de vacunación y esperamos que a partir de mediados de este mes, pues ya estemos vacunando normalmente en todos los puestos. Estos días solo Guardia de Honor y Mariscal Zavala, desde las 7 de la mañana hasta medianoche. Estamos un aproximado de 1.500 a 2.000 dosis por cada puesto de vacunación cada día. Más o menos, ¿qué cantidad de niños han sido vacunados según la distribución? Más o menos, ahorita ya llevamos más de 15.000 a 17.000 niños vacunados. La recomendación es que lleven por favor su DPI y lleven el certificado de nacimiento de cada niño y todos son bienvenidos. Ejemplo de esto se da en los municipios del sur del departamento de Guatemala, en donde se ha iniciado la vacunación de menores. En ese lugar nos informa Alfredo Mendoza. En el municipio de San Miguel Petapa, en el anexo a la escuela Pedro de Betancur, acá se ubica uno de los puestos de vacunación más grandes de este municipio. Estamos acá a la expectativa de conocer cuál ha sido la logística y la afluencia de las personas. También se está a la expectativa de traer el biológico para vacunar a los menores de edad. La afluencia en este centro de vacunación ha estado un poquito baja. Contamos con primera dosis para Sputnik y segunda dosis de AstraZeneca. Es lo que estamos manejando ahorita y estamos a la espera de la vacuna para los menores de 12 a 17 años. Estamos invitando a los padres de familia a que puedan inscribir a sus niños, a sus jóvenes, para que puedan ser vacunados. El proceso es bastante sencillo. Se pueden ingresar a la página de vacuna.gov.gt y tienen que ingresar el DPI del padre de familia, luego el CUI de su hijo y ya al ingresar esos datos les van a pedir la dirección, el número de teléfono y el grado de escolaridad de su hijo y automáticamente ya quedan registrados en el sistema. Y posterior a eso, pues primero Dios ya el día de hoy por la tarde o mañana ya contamos con el biológico para podérselos ofrecer a los jóvenes. El presidente de la República instó a todos los funcionarios a capacitarse en buena gobernanza. El esfuerzo que requiere el combate del complejo fenómeno de la corrupción no puede ni debe ser asumido de manera individualizada por un organismo o una dependencia concreta. Por el contrario, experiencias internacionales acreditan que el grado de efectividad de las medidas anticorrupción se vinculan directamente con el nivel de coordinación interinstitucional existente. En este contexto, esta actividad de la que todos somos partícipes hoy día es de particular relevancia para el Estado en su conjunto. Hoy se presentan los resultados de distintas actividades formativas desarrolladas como resultado del cumplimiento del Convenio de Cooperación para la Buena Gobernanza, para propiciar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción y la impunidad. Resalto la importancia de esta alianza porque reúne a los esfuerzos de instituciones como el Organismo Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas de la Nación, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos, la Intendencia de Verificación Especial y la Asociación Nacional de Municipalidades, que de forma conjunta realizamos acciones coordinadas y orientadas hacia un mismo objetivo, impulsar el desarrollo nacional con muestras de un buen gobierno, sustentado en la ética, la probidad, transparencia y uso correcto de los recursos públicos en todos los niveles del aparato gubernamental. Aliento a todos los funcionarios y servidores públicos a continuar participando activamente en los esfuerzos que desde el inicio se organizan para formar, sensibilizar y capacitar en buena gobernanza. Tenemos una actualización informativa en seguimiento a lo acontecido en el caserío Maguilá Fray Bartolomé de las Casas en Alta Verapaz. Las autoridades del Ministerio de Salud ya presentaron la denuncia a la instancia correspondiente en relación a las víctimas que fueron agredidas ayer que iban a vacunar. Nos informa al respecto Walter Maas. Adelante compañero. En seguimiento a lo sucedido en el caserío Maguilá, en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas en Alta Verapaz, en donde fueron agredidos empleados del centro de salud, los pobladores solicitan que no permitirán que sean vacunados. Por esa razón suscribieron un acta haciendo constar que no recibirán la dosis contra el COVID-19 y al mismo tiempo dentro de sus peticiones a las autoridades municipales del lugar que no pidan ninguna constancia en el momento de efectuar algún trámite en la comuna. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ya presentaron la denuncia en la instancia correspondiente en relación a la intimidación y agresión que sufrieron los alubristas y hacían un llamado a las autoridades respectivas a investigar el hecho y deducir las responsabilidades en contra de los involucrados. Desde el departamento de Alta Verapaz, reportó Walter Maas. Y de esta manera nosotros nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Buen provecho y nos encontramos mañana en Punto de la Una. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.